Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a ver cómo hacer una copia de seguridad de nuestro dispositivo Android en este caso vamos a ver cómo hacer una copia de seguridad completa tanto de contactos, mensajes, SMS, MMS, registros de llamadas, ajustes del sistema, configuración segura en fin, vamos a tener una copia de seguridad totalmente completa de nuestro dispositivo móvil para si en algún momento tenemos algún fallo catastrófico poder restaurarla de golpe en otro dispositivo móvil interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno en primer lugar te dejo el enlace en la descripción de este vídeo esta es la aplicación, le voy a dar directamente a instalar revisa los permisos le damos a aceptar esto nos va a instalar una aplicación que nos permitirá hacer copias de seguridad que posteriormente se podrán almacenar directamente en una tarjeta SD o memoria del dispositivo también es posible almacenar los datos en Google Drive o en Dropbox ya está instalando la aplicación ya está, pulsamos en abrir y a continuación lo que voy a hacer como ves nos ha creado un icono de acceso directo aquí nos indica lo que te he comentado hace un momento es muy importante que lo leas con detenimiento y hagas lo que te piden aquí le voy a dar hacia atrás esta es la aplicación aquí vamos a decidir qué es lo que queremos respaldar es decir de qué elementos queremos hacer una copia de seguridad en la parte de abajo nos deja decidir en qué lugar se va a realizar como ves aquí tenemos el botón de empezar y en restaurar tendríamos acceso a restaurar cualquiera de las copias de seguridad que hayamos realizado en la parte superior en los tres puntos como ves tenemos la configuración avanzado realimentación y salir pues bien voy a seleccionar por ejemplo los mensajes también los ajustes del sistema el calendario las aplicaciones de usuario como ves aquí puedo decidir cuáles voy a dejar activadas todas y a continuación voy a pulsar en el botón empezar como ves nos da una advertencia por si queremos configurarlo ahora pero no lo voy a hacer directamente hacia Dropbox ni hacia Google Drive lógicamente te recomiendo que configures los que tengas porque así podrás hacer la copia de seguridad y hacer que se esté guardando directamente en esa nube le voy a dar a continuar de todos modos esperamos a que termine como ves va haciendo distintas lecturas de cada uno de los apartados que hemos decidido en la ventana anterior como has visto es muy sencillo de utilizar esta aplicación aquí lo importante está en que vamos a obtener un paquete que nos va a permitir restaurar de nuevo nuestro dispositivo móvil en otro vídeo haré cómo dejar de fábrica el dispositivo móvil y a continuación realizaré otro vídeo explicando de qué manera restaurar la imagen que acabamos de hacer en este vídeo bueno voy a continuar con el vídeo una vez que haya terminado de hacer todas estas lecturas y haya terminado de realizar la copia de seguridad en nuestra tarjeta SD como puedes observar en la parte inferior yo tengo seleccionado la memoria interna pero como también puedes observar tengo ya en la tarjeta SD que al pulsarla me aparece esta ventana bastará con darle aquí abajo a seleccionar y el nombre que tenga como ves aparece el cuadro en la propia tarjeta SD esto significa que se va a guardar allí pues bien una vez restauremos nuestro dispositivo móvil o una vez cambiemos a uno nuevo podremos instalarle esta aplicación y restaurar esa copia de seguridad que tenemos en la tarjeta SD pero bueno esto ya lo explicaré en un próximo vídeo como siempre te suelo decir si te ha gustado da el like tras utilizar esta aplicación deja un mensaje al respecto y sobre todo comparte esta información y sobre todo comparte esta aplicación como siempre 95